¡Suscríbete al canal! Es un abaniquito, aquí la temperatura literalmente se pone a 100, es un calor insoportable Entonces cuando yo tengo que ir a los juegos de Brian, pedí este abaniquito Está en mi Amazon Store por si a ustedes les interesa Tiene cuatro niveles, oigan tú no lo prendes Y tiene cuatro niveles, oigan como suena Echa muchísimo aire, a mí me encantó, súper encantó Y aparte de eso, miren lo que tiene aquí Trae un espejito porque cuando yo me lo lleve, si yo me quiero ver o lo que sea Bueno, tiene un espejo, lo cual me lo encuentro súper práctico Y aparte de eso, usted voltea esto y lo puede poner en una mesa Lo cual me lo encuentro que tiene muchísimas funciones Es recargable, supuestamente dura de 15 a 20 horas Así que sí funciona muchísimo Porque básicamente el juego dura cuatro horas Así que yo espero que eso realmente me funcione Así que nada mi gente, vamos a hacer el desayuno Y vamos a ver cómo queda eso de la cocina También señores, quiero mostrarles este paquete que me llegó Y quiero que ustedes lo vean Yo contacté una marca cuando yo quería pedir las pestañas Que por cierto, miren cómo andan en la habitación porque yo me la arranco Pero bueno, yo la pedí por Amazon y la compré con mi dinero Pero aún así, en esos tiempos que yo la pedí Yo le escribí a varias marcas para ver si me la mandaban Y le escribí a esta marca y me mandó todo un kit completo Y aparte de eso me van a pagar Así que yo les voy a mostrar las cositas que ellos me mandaron Que me súper encantaron Yo espero que este pegamento salga súper bueno Porque yo siento que el que yo pedí anteriormente Se arrancaba súper súper fácil Y yo creo que este pegamento es del que usan para las pestañas pelo a pelo Que creo que va a funcionar muchísimo más Y espero que tenga una larga duración Me mandaron estas pestañas que llegan hasta el número 16 de largo Del 9 al 16 Me mandaron esto que para serles sinceras no sé qué es La marca es esta También me mandaron esta cosita que son las cosas de pegárselo Me encantó porque trae su propio estuche para uno guardarla y todo eso Y miren qué fino está eso mi amor Estas son las dos pinzas que uno puede utilizar Son doradas Tiene demasiada iluminación la cámara y por eso ustedes no lo ven bien Pero whatever Y este es el pegamento que trajo También trajo estas cositas que son para uno poner el pegamento Lo cual me lo encontré súper heavy Y trajo una punta que no sé para qué es eso en verdad Creo que es el tapón Qué lo que mi gente me acabo de arreglar Hoy me dejé el pelo natural Me lavé la cabeza y me puse un poquito de gelatina aquí adelante Para que el cabello no se me vea empajonado Miren mi outfit Me puse una licrita Un topsito Y me puse mis tenis Ustedes saben que me lo pongo para todo Y ahora vamos para el mall y para Ulta Beauty Y les estoy grabando todo el proceso Pero de igual forma si quieren ver un Get Ready With Me Súper rápido Les voy a dejar mi TikTok por aquí Donde yo hago mis vlogs Y vámonos en bus mi amor Yo no sé qué yo voy a comprar Quiero comprar unas cuantas cosas para la cara Y nada Vamos a ver qué yo compré allá Bueno mi gente Ya aquí vamos caminando Nos fuimos por aquí Por el monte mi amor Porque no había guagua Y voy con mi amiga Y ahí abajo hay un río Que nosotros estábamos Yo voy a ver si después Vuelvo y les grabo Porque es bien bonito Pero no me gusta mucho Porque tiene mucha corriente Y a mí me lleva súper fácil Y les voy a grabar cuando lleguemos allá Miren el río que yo le dije Casi no se ve desde aquí Pero es bien bonito Señores miren como estoy rojita Nos metimos por ese monte Y vamos aquí en propiedad privada Siento que ando rompiendo reglas Porque literalmente aquí ni vive gente Y esto está en construcción Y miren hay vehículo ahí Y nada Andamos rompiendo reglas Y estamos pila de sudar Me bronceé Señores cruzamos por ahí Y ahí no hay por dónde cruzar Y cruzamos el tren Y así llegamos a Ulta Llegamos Vamos a ver qué encontramos aquí Yo vengo a buscar maquillaje Y cosas de la skin care Así que no sé qué yo vaya a encontrar En esta tienda Primera vez que entro Señores la base que yo necesito Para que me rinda Porque yo sí soy tacaña Para comprar maquillaje Aquí voy Yo no he comprado nada Todavía estoy viendo Y me probé unos de esos cositos Que están ahí abajo De Mario Badescu Pero no sé Lo puse a ver qué tal Para todo el que me pregunta Estas son las cremas Que yo utilizo Me encanta muchísimo Su función Y este es el jabón Que yo utilizo Si usted tiene la piel Con acné O le salen muchas espinillas Se lo recomiendo Porque seca muchísimo la cara Y después Si usted se aplica Esta crema Y si usted tiene la piel normal Y quiere un jabón Pues le recomiendo Este también La marca es súper buena También esta marca Es súper buena Yo nunca la he probado No he probado nada de eso Pero he visto Buenas reseñas de ellos Esta es Su agua micelar Y también Esta crema Es muy muy famosa Pero no me gusta Porque siento que es muy pesada Y la crema me gusta más suave También estos aceites Lo he visto mucho En internet Y son demasiado buenos Y quiero comprarme uno Señores Ya fuimos a Ulta Le voy a hacer el unboxing Cuando llegue a la casa Gasté 102 dólares En eso que hay ahí Así que no vuelvo Para esta tienda Les voy a hacer un pequeño unboxing De las cositas que compré ayer En Ulta Porque realmente compré Varias cosas Y gasté 102 dólares En todo esto que está aquí Así que se los voy a enseñar Compré esta gelatina Que es mi favorita Porque no maltrata para nada el cabello Es de aceite de oliva Y no pega el cabello Porque me gusta peinarme Y que después No queda eso como blanco Y esas cosas Entonces esta es mi favorita Y por eso decidí comprarla Yo tenía una Que la compré en el Dollar Tree A un dólar Pero esta me costó 5 dólares Y es súper súper grande Compré este prime Para pestañas Estaban en descuento Son de Tarte Y este prime Va antes que la máscara de pestaña Esto es para que las pestañas Se vean súper súper grandes Les voy a contar Cómo me va esto Voy a aplicarlo en mí También trajo Una máscara de pestaña pequeña Como de prueba No sé Ok trajo el prime Y trajo esta mini máscara de pestaña Que supongo que es el set No sé Compré Vi esto en TikTok Y compré este aceite Que es para rasurarse A mí me da siempre irritación Usar la rasuradora Y no me gusta usar cera Porque tendría que hacerlo yo misma Y es un poquito complicado Y el láser No he encontrado un lugar aquí Donde yo me lo pueda dar Así que he estado utilizando rasuradora Y siempre me irrito Y compré este aceite Este es de la marca Treat Hood Y es de coco y limón Porque huele riquísimo Compré este spray hidratante Muchas personas obviamente lo han visto Es de la marca Mario Badesco Y este aloe vera Tiene pepino y té verde Y es súper súper Refrescante Compré este ácido hialurónico Yo no tengo skin care Veo que todo el mundo se pone este tipo de cosas Así que yo decidí comprarlo Este es de la marca The Ordinary Y este que compré Es sumamente pequeño Yo no sé En Ulta lo venden pequeño Y me salió por 9 dólares Y creo que el grande En Sephora me salió por 10 Pero obviamente de otro tipo Pero siento que esto es una estafa total Y me di cuenta cuando llegué a casa La diferencia de los tamaños Compré este gotero Que es para el crecimiento del pelo No sé Es para usarlo de diario No me gustó Porque ayer me lo apliqué Y engrasa muchísimo el cabello Así que yo entiendo Que hay que ponerse los dos días Antes de lavarse la cabeza Para que el cabello no se le ensucie Porque justamente me lavé el pelo ayer Y me lo puse Y siento que eso me engrasó muchísimo Y no debería ser así Porque los goteros se aplican En todo el cráneo No gotitas Y no me gusta que se engrase Compré este aceite Que lo han reencomendado demasiado En las redes sociales Dicen que es uno de los mejores aceites Vive para las estrías Y es para quitar las manchas Las imperfecciones de la cara También sirve para partes del cuerpo Es un poco costoso Pero tiene muchísimas funciones Y el aceite es muy muy recomendado Dice que es para la cara Anoche me lo puse Y para serles sinceros No me gusta la consistencia Que se siente con esto en la cara Pero whatever Si usted tiene acné O cualquier tipo de mancha Esto se lo quita Yo y mi amiga Compramos un paquete de esto Y no los dividimos Porque no necesitaba tanto Ella sí Entonces el paquete traía Como 8 o 12 Y yo solamente quería algunas Para sacarme las cejas Así que no los dividimos Y ya Y por último Compré esta mascarilla Es roja Me la voy a aplicar hoy Primero me voy a poner Lo que me quedó Del limpiador de hebras Y después me voy a poner Esta mascarilla No me voy a poner tinte Y vamos a ver Cómo queda el resultado Porque mi cabello abajo Está muy negro Y quiero eliminar ese negro Así que voy a aplicarme la cosa Me quedó del limpiador De herba de saler También hoy pienso Ir al gimnasio No estoy segura Así que les voy a grabar Mi rutina de hoy Tengo ya aproximadamente 15 días Un mes Que no voy al gimnasio Y se me hace súper incómodo Y me siento súper cansada Porque ayer fuimos caminando Para Ulta Y de verdad Me siento súper cansada Así que me desayuné Con fleco leche Y hoy tengo que Hacer unas comidas Unas cosas Así que les puedo grabar Todo el proceso Señores Se me olvidó Grabarles el proceso Pero se los voy a dejar Por TikTok Porque es bien difícil Grabar para los dos lados Miren la mano Cómo la tengo Y miren Cómo quedó eso ahí Mi cabello se descoloró Totalmente ahí abajo O sea se puso rubio Y me puse la mascarilla Que compré De que era color Pero la ligué con la de No me acuerdo la marca Pero esa misma La que yo compré anteriormente Y estoy cocinando Y van a ver ahora Lo que estoy haciendo Música 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 Miren cómo me quedó El pelo Al fin Me deshice del negro Bueno Ahí obviamente Se ve más Como mamey rojo No sé El punto no es ese El punto es que ya no tengo Las puntas negras Y ahora tengo que pedir El tinte Para ponérmelo No me voy a secar el pelo Para que no se maltrate más Y me lo voy a dejar Así Ahora parezco la sirenita Música 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 Música